Viernes de la 21 semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Primera de Corintios 1, 17 a 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición, en cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que, mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 32. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos. Y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre. Los planes de su amor, todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. Aclamación antes del Evangelio. Lucas 21, 36. Aleluya, Aleluya. Belen y Oren. Para que puedan presentarse sin temor. Ante el Hijo del Hombre. Aleluya. Evangelio. Mateo 25, 1 a 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes, que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo. Salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Reflexión. Las diez vírgenes de esta parábola se refieren a las damas de honor que, siguiendo la tradición judía, iban a la casa de la novia para esperar la llegada del novio para la boda. Esta parábola es una de las pocas que contó Jesús que enfatizan la importancia de estar alerta en nuestro caminar cristiano. A medida que avanza la parábola, se nos dice que el novio se retrasó y que las damas de honor se durmieron. Al despertar, las insensatas no tenían más aceite para sus lámparas y tuvieron que salir a buscar más. Cuando regresaron, descubrieron que el novio ya había llegado y que la puerta estaba cerrada. Entonces llamaron y dijeron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero la respuesta que recibieron fue, en verdad les digo que no las conozco. Y se perdieron la celebración de la boda. Tradicionalmente, el aceite se ha entendido como una referencia a la caridad. El mensaje es sencillo, mientras nos preparamos para encontrarnos con nuestro Señor en el cielo, no basta con afirmar que somos cristianos. También debemos producir el buen fruto de la caridad mediante nuestras acciones. La fe debe resultar en caridad, de lo contrario no es verdadera fe. Esta parábola debe tomarse en serio. Deberíamos usarla como una fuente regular de examen de nuestras vidas en relación con la caridad que tenemos o no tenemos. Cuando miras tu vida, puedes señalar actos regulares de caridad que surgen de tu amor a Dios y se otorgan a los demás. La caridad no se basa en tus preferencias en la vida. No se basa en lo que te apetece hacer. La caridad es siempre desinteresada y sacrificial. Siempre busca el bien del otro. ¿Cuánta caridad hay viva en tu vida? Jesús contó claramente esta parábola porque sabía que muchos profesaban una fe en Dios pero no vivían el amor de Dios. Es muy fácil vivir nuestras vidas día tras día, haciendo lo que hacemos debido a nuestros gustos o disgustos personales. Sin embargo, es muy difícil fomentar la verdadera caridad dentro de nuestras almas si elegir regularmente amar a los demás porque es bueno para ellos. debemos trabajar para fomentar la caridad, en primer lugar, en nuestros pensamientos. Debemos eliminar los pensamientos críticos y condenatorios y debemos esforzarnos por ver a los demás como Dios los ve. La caridad también debe guiar nuestras palabras. Nuestras palabras deben ser alentadoras para los demás, amables, solidarias y misericordiosas. Nuestras acciones se vuelven caritativas cuando somos generosos con nuestro tiempo, nos esforzamos por servir y somos diligentes en las formas en que expresamos nuestro amor a los demás. Reflexiona hoy sobre el alto llamado que has recibido para vivir una vida activa y manifiesta de caridad. Dedica tiempo a reflexionar sobre lo que es verdaderamente la caridad. ¿Te has dejado guiar por una forma más secular y egoísta de amor? ¿Actúas más por preferencias egoístas que por entrega y sacrificio? ¿Realmente edificas a las personas y les das testimonio del amor de Dios? Intenta responder estas preguntas con seriedad. Esta parábola dicha por nuestro Señor es mucho más que una historia. Es la verdad. Y la verdad es que algunos llegarán al día del juicio sin el aceite necesario para sus lámparas. Toma en serio a nuestro Señor y examina tu vida de caridad. Allí donde te falte algo, sé ferviente en tu misión de cambiar. Al final, estarás eternamente agradecido de haberlo hecho. Señor amado, tú nos mostraste a todos que el verdadero amor es desinteresado y sacrificado. Viniste a este mundo para servir y dar tu vida sagrada por todos nosotros. Haz que abra mi vida más plenamente a tu amor para que tu amor también pueda afectar y dirigir cada relación que tengo. Lléname con el don de la caridad, querido Señor, para que esté completamente preparado para el día de mi juicio particular. Jesús, confío en ti.